Hola que tal compañeros ciclistas, amantes de la naturaleza y de la velocidad. Regresando a los vídeos de bicicletas, en esta ocasión analizando uno de los modelos más solicitados por los ciclistas de aventura y de competición, hablamos de la Scott Spark, una bicicleta de doble suspensión muy polivalente, de una marca que siempre está a la vanguardia en tecnología y que patrocina al mejor ciclista del mundo. Scott ha revolucionado ampliamente el sector de las bicis de montaña, incorporando en su catálogo un cuadro de doble suspensión que cuenta con el amortiguador oculto, permitiendo con ello incorporar dos bidones como lo haría cualquier bici rígida y a la vez tener todo integrado haciendo práctico su mantenimiento. Un conteo interesante para quien desea adquirir una bici de doble suspensión de alto rendimiento. Comencemos con el conteo. Número 9, Spark 970. Iniciamos con la más accesible del conteo, la Spark con cuadro de aluminio, ideal para aquellas que buscan lo más práctico posible, que con su sistema Twin Lock, el cual es un mando en el manillar que modifica el recorrido de sus suspensiones en tres tiempos. Instala una horquilla RockShox Judy Silver de 130 milímetros de recorrido y un amortiguador X-Fusion de 120, ideal para los senderos más complicados. Monta unos modestos pero confiables frenos Shimano MT-201, una básica transmisión de RAM de 12 velocidades, su peso es de 14 kilos, 950 gramos y su costo 64 mil pesos mexicanos. Número 8, Spark 960, la segunda del conteo, con un cuadro de aluminio disponible en dos colores, que entre sus mejoras instala una transmisión Shimano combinando Deore y XT, unos frenos Shimano MT-501 y unas robustas llantas Schwalb 29 por 2.4, su peso es de 14 kilos, 900 gramos y su costo 70 mil pesos mexicanos. Número 7, Spark 950, Scott ofrece esta bicicleta en color gris plomo que entre sus mejoras instala una confiable horquilla RockShox RockShox Pike Selec de 130 milímetros de recorrido, un amortiguador de la misma marca pero de la serie Deluxe y una transmisión GX de 12 velocidades, su peso es de 14 kilos, 500 gramos y su costo 78 mil pesos mexicanos. Número 6, Spark 930, con un cuadro híbrido de triángulo de fibra de carbono y basculante de aluminio, monta una horquilla Fox 34 de 130 milímetros de recorrido, una transmisión Shimano de 12 velocidades combinando XT y SLX y unos potentes frenos Shimano de ORE M6120. Su peso es de 13 kilos, 500 gramos y su costo 94 mil pesos mexicanos. Número 5, Spark 920, disponible en color blanco, que entre sus mejoras instala una transmisión completa SRAM GX Lunar de 12 velocidades, con un cassette relación 10-52 y un plato de 32 dientes para las subidas más verticales. Y además, unos potentes frenos Shimano SLX-M7120, su peso de 12 kilos, 800 gramos, Y su costo, 104 mil pesos mexicanos. Número 4 Spark 910 Scott ofrece esta bicicleta en color negro o mate que ya cuenta con un cuadro completo de fibra de carbono HMF, una transmisión completa Shimano XT de 12 velocidades con un cassette relación 10-51 y un plato de 32 dientes para los ascensos más pronunciados además unos potentes frenos Shimano XT de 4 pistones su peso es de 12 kilos 300 gramos y su costo 126 mil pesos mexicanos Número 3 Spark 900 AXS se ofrece en un elegante azul oscuro una interesante transmisión inalámbrica SRAM GX AXS un confiable dropper Fox para dar seguridad en los descensos además postería Syncros de última generación su peso es de 12 kilos y su costo 140 mil pesos mexicanos Número 2 Spark 900 Tuned AXS disponible en un refinado cuadro de carbono HMX ya con mejoras muy considerables como una horquilla Fox 34 con recubrimiento Kashima y un dropper de la misma marca y acabado además subiendo un peldaño de nivel en la transmisión en este caso instala un grupo SRAM X01 AXS unos potentes frenos Shimano XT de 4 pistones y unos ligeros rines Syncros Silverton de carbono su peso es de 11 kilos 300 gramos y su costo 200 mil pesos mexicanos Número 1 Spark 900 Ultimate la tope de gama disponible en color negro y dorado que entre lo más destacado instala una transmisión inalámbrica SRAM XX1 de 12 velocidades con un cassette relación 10-52 y un plato de 32 dientes que dará prioridad a la cadencia un ligero asiento Syncros Tofino con rieles de carbono y unos exóticos frenos con maneta de carbono que son de los más ligeros del mercado su peso es de 10 kilos 800 gramos y su costo 280 mil pesos mexicanos ya vimos las mejores 9 bicicletas Scott Spark del momento desde la de iniciación hasta la tope de gama que son de lo mejor en tecnología y rendimiento y que con cualquiera de ellas podemos tener excelentes experiencias te invito a poner tu comentario y mencionar cuál te comprarías o si quieres que hable de otra marca y modelo menciónalo hasta aquí el vídeo de hoy comenta y suscríbete no te pierdas nuestra próxima aventura y a ver cuándo coincidimos de hoy y y Gracias por ver el video.